Hoy, por supuesto, seguimos dándole cobertura a la Olimpiada Mundial de Ajedrez con el notición de esta fecha. Vamos a estar comentando también lo sucedido en el Campeonato Mundial de Atletismo categoría Sub-20. Hoy Cuba ganó su primera medalla. Vamos a dedicarle el segmento intermedio nuevamente al ajedrez precisamente por la gran noticia que hoy recibimos. También tenemos los resultados de la primera jornada del Campeonato Nacional Sub-23. Y como habíamos anunciado en la emisión estelar, vamos a disfrutar nuevamente hoy del combate completo de la discusión del título de Mijaín López cuando ganó hace hoy exactamente un año su cuarta corona olímpica allá en Tokio. Así que para no perderse la emisión de hoy, no se vaya de la sintonía. En breve comenzamos. Y el equipo masculino cubano de ajedrez logró hoy una impresionante victoria sobre el fuerte elenco de Azerbaiyán en la Olimpiada Mundial que tiene por sede la ciudad de Chennai en la India. Los triunfos de los hombres correspondieron a Carlos Daniel Albornoz y Luis Ernesto Quesada en ambos casos frente a rivales de mayor elo. Mientras Omar Almeida hizo tablas y Yasser Quesada perdió contra el fenomenal Chakriyar Mamedyarov. En definitiva, la victoria colectiva de Cuba sobre Azerbaiyán fue de dos y medio a uno y medio. Y de esta manera, la escuadra masculina cubana se ha colocado por ahora en un excelente sexto lugar. Por su parte, las mujeres perdieron hoy 1-3 contra Kazajistán. Maritza Rivas y Eribel Miranda hicieron tablas al tiempo que Lisandra Ordaz y Daniela Forgaz encajaron reveses. Y ahora el equipo femenino cubano se fue hasta el lugar 30. Mañana los hombres se enfrentarán a España y las mujeres se las verán con Colombia. Reitero, vamos a hablar nuevamente de ajedrez hoy en el segmento intermedio de noveno inning. Vamos a avanzar ahora con otros temas. El cubano Alejandro Parada ganó esta tarde medalla de plata en el salto de longitud durante la segunda fecha del Campeonato Mundial de Atletismo categoría sub-20 que tiene por sede la ciudad de Cali en Colombia. El representante de nuestro país logró un salto de 7 metros 91 centímetros aquí lo están viendo en sus pantallas en el mismo primer intento. Y con ese registro se mantuvo al frente de la competencia hasta la penúltima ronda de saltos cuando fue superado por el francés Erwin Conat monarca de la cita anterior en Nairobi y ahora volvió a ganar con salto de 8 metros 8 centímetros. Mientras, el velocista cubano Reinaldo Espinosa fue octavo en la gran final de los 100 metros planos y el decathlonista Josmi Sánchez terminó en un meritorio quinto lugar con marca personal de 7.527 puntos según nos informa desde la sede la enviada especial de Hit la colega Eileen Ríos. Seguimos con otras informaciones hoy comenzó la séptima edición del Campeonato Nacional Sub-23 de Béisbol que tuvo un pequeño acto de inauguración en cada sede aunque la ceremonia oficial se efectuó en Santo Espíritus tierra de los actuales campeones nacionales de esta categoría. El estadio José Antonio Huelga acogió la ceremonia oficial de apertura de la Serie Nacional Sub-23 con la presencia de las Tunas y los Pollones campeones de Santo Espíritus quedó inaugurada una competencia en la que cada equipo disputará 15 juegos en la etapa clasificatoria. En el partido que decretó la inauguración oficial de la Serie Nacional Sub-23 los visitantes salieron airosos 8 por 4 con racimo decisivo de 7 anotaciones en el tercer episodio donde fue clave el primero de los dos honrones del inicialista Yacer Pérez quien remolcó 4 en el choque. Desde el Boc el zurdo Michael Pérez anotó la victoria con apertura de calidad de 5 entradas y un tercio mientras que Roberto Hernández salía derrotado a pesar de mostrarse con rectas por encima de las 90 millas. Desde Santo Espíritus Randy Vasconcelos Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otros resultados de esta primera fecha del Campeonato Nacional Sub-23 de Béisbol el equipo de Pinar del Río superó a la isla 5 carreras por 4 La Habana le ganó a Artemisa 4 por 1 Matanzas venció 1 por 0 a Mayabeque Cienfuegos y Villaclara no pudieron jugar por dificultades en la transportación interna de la sede Ya vimos en el reporte televisivo que las Tunas se impuso 8 por 4 frente a Santo Espíritus Camagüey le ganó a Ciego de Ávila 2 por 1 Granma derrotó a Holguín 3 carreras por 2 y Guantánamo aventajó a Santiago de Cuba 4 anotaciones por 3 Mañana continuaremos dándole cobertura al Nacional Sub-23 de Béisbol que hoy comenzó en casi todo el país Ahora vamos a hacer un alto recuerde que en el programa de hoy vamos a disfrutar una vez más del combate final de Mijain López cuando ganó hace hoy exactamente un año su cuarta corona olímpica en los Juegos de Tokio esto será en el segmento final de nuestro espacio ahora hacemos una pausa para hablar de ajedrez de la Olimpiada Mundial y de la gran noticia de Cuba en la jornada de hoy guía para la prevención del cáncer un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad de la Olimpiada Mundial y el mantenimiento de la Olimpiada Mundial saca Marlenis el recibo de Rusia Vasileis Calla por alto aquí está el ataque aguanta el bloqueo puede ganar Cuba aquí va el pase una corrida de regla y con la pelota oro, 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 oro medalla de oro para Cuba medalla de oro para nuestro voleibol femenino aquí en Sydney tercera medalla de oro como extrañamos esos triunfos de las morenas del Caribe ya el bolígol masculino nos dio un alegrón y nos llenó de esperanza pero todavía estamos en deuda con retornar a la élite en el sector femenino vamos a hablar de ajedrez ya se lo habíamos prometido hay que retornar con el tema por la gran noticia que hoy tuvimos ese triunfo en el masculino sobre Azerbaiyán un triunfo que no se atrevió a pronosticar en la jornada de ayer mi colega Rodolfo Urán bienvenido buenas noches buenas noches Pavel saludos para todos los amigos que están con el noveno y no realmente ya con el ajedrez va a ser difícil dejar vaticinio pero ya después de la actuación de hoy creo que se puede esperar cualquier cosa del juego ciencia cubano en esta olimpiada mundial tremendo resultado este bueno llevan tres días consecutivos logrando victorias y frente a equipos que superan al seleccionado nuestro en el ranking de la competencia esta vez le ganaron al octavo lugar en el ranking mundial en el ranking de la olimpiada exacto y Cuba recordar que está en el lugar 32 o sea hay una diferencia notoria pero bueno no han hecho no ha sido un obstáculo para el ajedrez cubano estas actuaciones primero con Ucrania el domingo ayer contra Hungría y hoy contra Azerbaiyán como se esperaba Yacer Quesada no pudo con el extraclase Mamellaro sin embargo si se crecieron el resto del equipo como no Carlos Daniel Alborno fue el primero que terminó le dio la victoria derrotando a Mamedov en el segundo tablero y bueno también ganó Luis Ernesto Quesada el avileño y las tablas de Omar Almeida como cuarto tablero fueron las que en realidad marcaron al final la diferencia en el match para que quedara dos y medio a uno y medio Almeida por cierto está en estos momentos como segundo mejor quinto tablero de la Olimpíada después de la jornada de hoy hay unos premios que se entregan por tablero tomando en cuenta el resultado que se va logrando en cada uno de los tableros del evento y bueno en el caso del capitalino ha logrado dos puntos y medio en tres partidas como quinto como jugador suplente que en este caso la quinta mesa y esto lo colocó hoy como segundo solamente superado por un moldado que ha ganado sus tres partidas muchas veces pensamos Durán y nos basamos en el elo promedio de nuestros equipos a la hora de vaticinar en el ajedrez es bien difícil porque se da el caso del equipo cubano por ejemplo que no tiene ese gran elo como las principales potencias que están en la Olimpiada porque también no han podido competir mucho internacionalmente sin embargo están demostrando que tienen una gran calidad este tema del elo es un tema interesante porque además hay diferencias en el coeficiente de elo pero no necesariamente esa diferencia en el coeficiente de elo te garantiza de que un jugador que tenga dos mil seiscientos va siempre a derrotar al que tiene dos mil trescientos claro por poner claro ahí cuando hay unas distancias muy grandes es verdaderamente casi imposible de que un jugador de dos mil seiscientos pierda pero cuando las distancias son menores un movimiento que haga un jugador puede significar que ya la partida se tranque por completo y entonces ya no haya posibilidades de que haya una decisión y que termine en tabla eso sucede yo siempre recuerdo los casos que se daban con Leinier y Brusón aquí en Cuba que llegó un momento en que para protegerlo de su vuelo se decidió que no participaran en los campeonatos nacionales porque había tanta diferencia entre ellos y el resto que cuando participaban en los campeonatos nacionales corrían el riesgo de perder puntos porque cualquier jugador podía sacarle unas tablas a Leinier o a Brusón y ya eso implicaba que tú perdieras puntos en el coeficiente de los cuando un jugador hay tanta diferencia como por ejemplo la que existía hoy de dos mil seiscientos y tanto que tenían estos jugadores contra los dos mil quinientos que tienen los cubanos unas tablas o una derrota significa una pérdida de puntos apreciable para el que está en una mejor posición bueno de hecho ahora en estos momentos los cinco jugadores cubanos están ganando todos elos con lo que van realizando en la Olimpiada hasta el momento o sea los cinco y hay algunos que están ganando hasta más de once puntos ya para su coeficiente elos con lo que van con la actuación que van teniendo tomando en cuenta estas victorias consecutivas que ha tenido el equipo contra grandes conjuntos en las últimas fechas ¿consideras que mañana pudiera pasar lo mismo con España? bueno ya ahora se puede esperar cualquier cosa porque realmente después de cuando fueron a enfrentar a Ucrania nadie pensó de que se podía lograr ni siquiera un empate con Hungría estaba la situación un poco más pareja hoy contra Azerbaiyán todo bueno nadie pronosticó la victoria no claro es que realmente realmente hay una diferencia notoria y son jugadores bien rankeados los que tenía el equipo de Azerbaiyán encabezado por por Mameyarov pero con España es similar España está en el cuarto lugar en el ranking de la Olimpiada o sea es el cuarto equipo en el ranking de la Olimpiada ya cada vez va subiendo más el nivel aunque está España a la par de Azerbaiyán que es sexto y de Ucrania que es octavo o sea las diferencias son pequeñas yo te diría que en el caso de España lo que yo veo es que los jugadores cubanos conocen bastante a los jugadores españoles porque son jugadores que han visitado Cuba por ejemplo ellos tienen a David Antón que estuvo en el 2019 aquí en el torneo Capa Blanca tienen a Paco Vallejo innumerables veces visitó Cuba en los torneos Capa Blanca son jugadores que igual que conocen ellos a los jugadores cubanos pero los nuestros han confraternizado desde el punto de vista competitivo con estos jugadores está el caso del letón Chirov Alexei Chirov que es el jugador número uno de este equipo tiene más de 2.700 puntos de elo Eduardo Iturrizaga el venezolano compite ahora por España está también en este equipo español o sea son jugadores que se conocen con los cubanos de todas maneras es realmente una hazaña lo que está haciendo hasta ahora el equipo masculino y creo que no nos debe extrañar que en cualquier momento se pueda producir un desliz porque está dentro del deporte dicho sea de paso a propósito del tope mañana con España los cubanos vienen de hacer una base de preparación precisamente en España antes de empezar la Olimpiada antes de empezar la Olimpiada bueno el equipo masculino viajó desde la primera semana de julio hacia España participaron en el abierto de Benaz que después estuvieron realizando algunos otros topes antes de la Olimpiada y eso indudablemente le sirvió primero para adaptarse al uso horario y también para estar desde el punto de vista competitivo más a tono con la competencia ahora bien Durán en tu opinión que le ha pasado al equipo femenino de nuestro país porque los papeles se han invertido antes de empezar la Olimpiada todo el mundo pensaba precisamente también por el elo que las mujeres podían acceder a un mejor lugar que los hombres y no ha sido así al menos hasta ahora claro no tampoco se puede decir que haya sido mala a la actuación del equipo femenino lo que a mí me parece que en el caso de las mujeres lo que contrasta es que el masculino ha estado realmente muy por encima exacto muy por encima yo creo que las mujeres han estado más o menos al nivel que se podía esperar pero están en un lugar 30 ahora en un lugar 30 pero no es un lugar están ahí están quedando todavía 6 rondas están en competencia mañana van frente a Colombia realmente son favoritas para ganarle a Colombia es decir que mañana deben subir en la clasificación yo creo que el equipo femenino salvo el empate con Australia es el único que a mí me parece que es quizás el match que podían quizás haber podido ganar es el único que me va quedando así con la posibilidad de que se le escapó la victoria hoy contra Kazaja Tan realmente era difícil era difícil las Kazaja tenían dos jugadoras los dos primeros tableros con un elo muy superior a las representantes nuestras no pudo Lisandra como primer tablero solamente ha podido ganar una partida es verdad que se está enfrentando a las jugadoras supuestamente a las mejores jugadoras de los equipos contrarios pero bueno solamente ha podido ganar una partida de cinco y esto le resta indudablemente al equipo cubano Yaniela Forgaz que había estado bien perdió en el último tablero y bueno hicieron tablas Jerisbel y Marixa Rivas Marixa Rivas tenía una rival que era de un elo relativamente bajo menos de 2.200 puntos pero no pudo sacar nada más que unas tablas Marixa es una jugadora muy sólida que con su veteranía realmente es difícil verla que salga con una derrota ella logra por lo general salvar siempre la partida con unas tablas en la mayoría de los casos yo creo que lo que está conspirando contra el femenino es la actuación del masculino si el masculino no hubiese tenido una actuación tan relevante como la que va teniendo ahora no se echaría tanto a ver en el caso de las mujeres lo que va sucediendo hasta el momento el ajedrez cubano actualmente no está topando tanto internacionalmente como pasaba hace 10 años aproximadamente que tenían varios torneos internacionales tomando en cuenta que los ajedrecistas no funciona como el resto del deporte cubano muchas veces se lo buscan ellos mismos exacto si el ajedrez tiene la ventaja de que ellos pueden si se costean los gastos además de recibir muchas invitaciones también venimos de dos años de pandemia eso lo paró todo eso paró muchas competencias muchas actividades no obstante de todas formas este fue un deporte que desde el punto de vista virtual estuvo muy activo inclusive hubo una olimpiada que se hizo el año pasado desde el punto de vista virtual pero el ajedrez por lo general tiene una buena cantidad de competencias de las que se se buscan precisamente por gestiones propias los jugadores ya desde el punto de vista oficial resulta más difícil porque digamos la federación lo que puede garantizar es los torneos que dan clasificación para las copas del mundo el campeonato continental donde ahora se asistió recientemente y ahí ya se logró la clasificación para la copa mundial la olimpiada pero en realidad la mayoría de los eventos a los que asisten los ajedrezistas son porque o reciben invitaciones en el que van con todos los gastos pagos o corren precisamente por ello la posibilidad de estar presente en los torneos bueno bien rápido ya para concluir que seguramente el público está esperando el combate de Mijaín mañana te atreves a pronosticar ya decías que las mujeres posiblemente le ganen a Colombia si no a las mujeres le doy victoria a Colombia y los hombres te atreves a decir los hombres pueden sacar unas tablas es decir un empate sería un buen resultado un buen resultado sería un gran resultado un buen resultado frente a España pero bueno y si ganan hay que mandarse a correr como ese equipo masculino ya están en este momento en el sexto lugar en el sexto lugar de la clasificación solamente añadir Pavel que el equipo de la India 2 sigue muy bien encabezando la clasificación y que el equipo de Estados Unidos sigue quedando a deber hoy volvió a salvarlo literalmente el cubano nacionalizado Leinier Domínguez los otros tres jugadores hicieron tabla llegaba un momento en que Leinier se quedó solo jugando contra el israelí logró ganarle al israelí y se llevó la victoria es la segunda vez que sucede esto y bueno es el que ha salvado digamos los muebles para la representación estadounidense que hasta ahora el favoritismo que tenía no lo está demostrando en la Olimpíada así mismo es aunque falta todavía medio evento después de mañana hay día de descanso exacto bueno vamos entonces desde aquí vamos a aprovechar la presencia de Rodolfo Durán para presentar juntos este momento que desde la emisión estelar estábamos anunciando hoy se cumple un año exacto de aquel combate final que esperaba toda Cuba el 2 de agosto del año 2021 después de un año de espera Mijaín López se enfrentaba a la posibilidad de ser cuatro veces campeón olímpico con casi 39 años de edad porque los cumple el día 20 de agosto vamos entonces a rememorar aquel gran acontecimiento que puso a casi todo el pueblo de nuestro país a madrugar casi sin dormir muchos para disfrutar de este combate que ahora vamos a ver de forma íntegra para disfrutarlo juntos una vez más este momento de gloria que hoy se cumple un año de esa cuarta corona olímpica de Mijaín López así nos despedimos gracias a ustedes por habernos acompañado nos vemos dentro de un ratito en resumen 24 otro Mijaín López y Gracias por ver el video.